La actriz Araceli Arámbula, de 48 años, es una de las mujeres más reconocidas en la región por su trabajo en televisión, pero a su vez es muy reservada de su intimidad y vida privada, y por ello hace años que no enseña el rostro de sus dos hijos con Luis Miguel, llamados Miguel y Daniel, quienes son adolescentes. Desde hace un tiempo, Araceli Arámbula intenta a través de su equipo de abogados recuperar la manutención que le corresponde a Luis Miguel dar para sus hijos. Ahora con el éxito de la gira internacional del Sol de México, que ya inició en la Argentina y que se extendió hasta el próximo año, la actriz podría recuperar parte del dinero que se le adeuda. Fue el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pous, quien dialogó con el programa de televisión Hoy Día y explicó que parte de las ganancias de la gira de Luis Miguel podrían ser retenidas si dijo, fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió o finales del 2020. No solamente en este caso, en cualquiera de los casos, pueden disponer de cualquier de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia, pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores. Es irrelevante cuál sea el origen, agregó el abogado de Araceli Arámbula. Por el momento, desde el equipo legal de Luis Miguel, no se han referido al respecto de la situación del cantante, con la deuda que mantiene con Araceli Arámbula, por la manutención de los hijos que tienen en común y que además el Sol de México hace un largo tiempo no ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!